Hola, Géminis. Feliz inicio de mes porque hoy es viernes 1 de noviembre de 2019 y estás en una etapa bastante productiva y recibirás una grata sorpresa o noticia asociada con un trabajo codiciado el cual se convierte en verdad y cambiará positivamente el panorama que tenías establecido. No te impacientes, pues el dinero va a llegar, pero en el momento en el que ha de llegar. Y esta es una etapa fantástica para ti porque en todo esto marcará el inicio de un ciclo fantástico, fabuloso. Cuando vayan avanzando los días, pero ya desde hoy, es ideal para acudir a nuevas entrevistas, solicitudes nuevas, etc. Las cosas que se precipitan no salen bien y en este momento tu ciclo es de espera y de paciencia, al mejor estilo armonioso y equilibrado de tu signo geminiano. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, una buena vibración planetaria te ayuda a recuperarte rapidísimamente de una afección temporal. Estás recibiendo energías propicias y aceleran los procesos curativos y contribuyen a mantener tu salud en buen estado y con muchísima vitalidad. Para el trabajo, estás aproximándote al inicio de una nueva etapa en la que sobre todo es el momento de poner todo en orden para no complicarte con los encargos y tareas que se estén acercando a tu ciclo personal. Si quieres disfrutar de una etapa tranquila, dedica más tiempo ahora a tu propio trabajo. Haz las cosas en orden y estructura. Para la economía, sé prudente, tal y como corresponde a tu signo equilibrado. No digas que no ni te cierres a las posibilidades de poner a funcionar tu propio dinero. Pero antes de lanzarte a una gestión económica arriesgada, lo primero es informarte adecuadamente. Asesórate con profesionales, expertos en finanzas y negocios. Y si eres experto o experta en tu negocio, probablemente no lo necesites, pero si no, procura tener en cuenta el consejo de gente sabia. Para el tema del amor, hay un tono de acento, evocación y recuerdo del pasado. Un sueño te puede inquietar y te sientes nuevamente pensando en una persona que hace mucho que no ves. Lo más probable es que también estén pensando en ti. Si mereció la pena y estás sin pareja, ¿por qué no intentar un acercamiento? Nunca sabemos cuándo toca la felicidad a nuestras puertas y no debemos mantenerlas cerradas al amor. Si tienes pareja, obviamente céntrate en el ahora, céntrate en el presente. Si estás soltero o soltera, descubrirás que tienes un día maravilloso, repleto de momentos únicos, con muchísima intensidad energética. Hablando de energía, hoy tu energía amanece mediana y después irás tendiendo hacia lo alto, llegando a media tarde a tener una energía muy muy alta. La situación positiva que tienes que potenciar hoy son las cualidades armoniosas y equilibradas de tu signo que te inspiran a salir genial de cualquier situación controversial. En negativo, cuidado con dudar ante la toma de una importante decisión, algo que tengas que decidir, y también ten cuidado con las dudas y las actitudes dubitativas. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día de muchísima estructura, pones de manifiesto tu inteligencia mental y por lo tanto no hay nada que pueda frenarte, no hay nada que pueda hacer que vayas a peor. Todo lo contrario, con un poquito de esfuerzo y un poquito de empeño, si sigues estudiando va a salir todo genial. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. Primer lugar, con personas del signo de Virgo. Hoy con Virgo tienes un día dulce, estable y feliz. Segundo lugar, con personas del signo de Leo. Hoy con Leo tienes un día con muchísima iniciativa, ganas de emprender proyectos y de hacer cosas importantes. Y en tercer lugar, con personas del signo de Aries. Hoy con Aries tienes un día de emprendimiento, de liderazgo, de sacar adelante el trabajo atrasado, de hacer cosas que os merezcan la pena. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Scorpio, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. Hasta mañana, Géminis.